Muchas gracias, señor presidente. Primero de junio del 2020, y la verdad, yo nunca imaginé que algún día vería el mundo entero cerrado, las fuentes de empleo, los aeropuertos, el tráfico, el transporte aéreo, los templos del mundo cerrados. Anoche, cuando nos fuimos de este pleno legislativo, después de seis días consecutivos trabajando para darle al país una ley especial transitoria de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía para que el presidente de la república la usara a favor de los salvadoreños, anoche después de votar este instrumento tan importante que hoy los salvadoreños necesitan, tampoco me imaginé que este día iba a estar de regreso en este pleno legislativo y que iba a encontrar un país verdaderamente desolado. Nunca me imaginé que esa ley que con tanto esfuerzo construimos juntos incluso con el gobierno de la república, ni siquiera la admitieron en casa presidencial y nos anuncia su veto. No me imaginé que además de la cuarentena, además de 75 días de este pueblo salvadoreño tan sufrido, lo íbamos a encontrar inundado y destrozado. Familias enteras que literalmente lo han perdido todo. Nunca me imaginé sinceramente que los salvadoreños, que es cierto, estamos acostumbrados a sufrir y a levantarnos y vamos a amanecer y a terminar un día insultados por el presidente de la república. Debo decir también que como diputada del departamento de San Salvador, mi departamento ha sido golpeado pero severamente, más del 50% de los desastres y de los efectos y de las consecuencias están en el municipio de San Salvador y en el departamento de San Salvador. Por eso yo pido a esta asamblea legislativa que en atención a la proporcionalidad de la población y el impacto en los desastres en este departamento, busquemos recursos adicionales para darle a este departamento de San Salvador que complementen lo que esta noche hemos aprobado porque francamente aquí se concentra la mayor población y aquí se concentran los mayores desastres. Por tanto, considero justo que juntos busquemos recursos complementarios y adicionales porque todos somos salvadoreños, mientras todos los departamentos y los alcaldes del país después de lo que hemos aprobado, hagan lo que tengan que hacer para salvaguardar la vida y la salud y las casas y los pedacitos de vida que todavía nos quedan. Yo quiero reconocer a la diputada Lucy de León que se ha quedado hasta estas horas para ser solidaria, a Dani que viene de Morazán, a todos los colegas que están aquí y que vienen de departamentos de lejos. Agradecerles que se hayan hecho presente de todas las fracciones. Esto es hacer patria, colegas. Esto es hacer las cosas que el pueblo salvadoreño espera. Por último, ¿cómo hemos respondido? Le hemos asignado, no un centavito partido por la mitad, señor presidente. Le estamos autorizando y dando 389 millones de dólares. Pero ya no insulte. Ayude, ayude a la armonía social. Respete a este órgano de Estado. Yo jamás, señor presidente de la República, lo insultaré. Yo jamás lo irrespetaré. Pero yo sí le voy a exigir que sea presidente de la República del Salvador y que actúe con dignidad para todos. Termino diciendo lo siguiente, que las infurias son los argumentos de los que no tienen razón. Aprendamos a vivir en paz y sin odio. Gracias.